¿Cuál es el porcentaje de dificultad de la mega rampa según tu impresionante cálculo sobre las dificultades de la mega rampa? Bueno, calcularía que esta está en torno a unos 475.000% imposible Bueno, vemos una longitud de unos 150 metros de rampa, lo cual suma a un 125.000% imposible Después vemos aquí un truquele un poco complicado Ah no, no es truquele, resta porcentaje esto Es un 30.000% imposible restado O sea, digamos que se ponen unos 151% imposible sumando que bueno Hay vehículos como el camión, le sumo unos 2.500% imposible Lo cual se convertiría en un 152.500% imposible Diría que es unos 200... no sé cuánto he dicho antes Más o menos por ahí, por lo que dije antes Y yo la carrera no me termina de convencer mucho visualmente O sea, no, en plan parece que ha llegado el creador Ha vomitado 40 objetos aquí, los ha puesto más o menos bien Y ha dicho, bueno, pues estaría Vale, incapacita al abogado ¿Cómo que lo incapacité? ¿Incapacita al abogado? ¿Pero cómo me tomo yo esto? Incapacita No, hijo, vamos a ver A ver, es que tengo que incapacitarte, hijo A ver, el dedo meñique del pie no te molesta, ¿no? Bueno, es que ya me jodería, chicos Ser tan lamentable de morir de un tiro en el pie En el dedo meñique, justamente Que no sirve para nada O sea, ¿de qué sirve el dedo meñique en el cuerpo humano? Pues el abogado va y se muere de un tiro en el dedo meñique Tiene el corazón en el dedo, chicos O sea, ese hombre se enamora con el dedo O sea, se enamora con el dedo Hermano, yo no me estoy creyendo Yo esto no me lo estoy creyendo Salúdame, brother, desde Nueva York Pero, Samuel, ¿cómo quieres que me vaya hasta Nueva York para saludarte? Salúdame, brother, desde Nueva York Me dice ¿Cómo me voy a ir a Nueva York a saludarte, hijo? Nah, de verdad, a los suscriptores cada día se les va mal la cabeza, ¿eh? Hermano, te saludo desde aquí, si quieres Pero desde Nueva York te voy a saludar No entiendo nada, tío, no entiendo nada ¿Qué exigencias son estas, tío? Lo que era YouTube, Fanta, y lo que se ha convertido Salúdame desde Nueva York Sí, y desde Honduras, también Y me voy, amiga, a Egipto Y te saludo también desde Egipto Bueno, vamos con mi porcheta, eh, macán Que aún no he vendido Esta es la porcheta macán que compré por error y dupliqué y compré otra Y ahora siempre la carrera se me pone esta Porque es la primera que compré, la que no tengo tunelada Y tengo otra tunelada que nunca se me pone porque tengo esta primero Porque soy medio bobo ¡Seguimos! Oye, muy guapa la carrera, ¿eh? Me gusta lo que ha hecho el chaval, ¿eh? Yo qué sé, nunca me había subido a los pitotes estos Tenía ganas de decir la palabra pitote En plan, como que te quedas a gusto, ¿no? ¿No pasa que hay palabras que las decís y os quedáis a gusto? En plan, por ejemplo, pitote Hermano, tú dices pitote Y dices, hermano, me voy a dormir No tengo más nada que hacer en el día He dicho pitote En plan, lo dice allí Como que se te llena la boca y te quedas bien, tío Y además es que es un pitote No sé lo que es un pitote Pero a que veis el palo este de cemento Y lo primero que pensáis es en que es un pitote Sin ni siquiera saber lo que es un pitote Porque a mí me pasa, tío La verdad, ¿eh? En plan, no entiendo muy bien No entiendo muy bien nada Pero, o sea, literalmente no entiendo nada No entiendo muy bien nada No entiendo muy bien nada